Roberto, no se ha subido video en dos semanas, brother ¿Y eso qué tiene? ¿Me puedes explicar quién chingado se comprometió a subir dos videos a la semana? Nadie se va a dar cuenta, brother ¡Ey, cállate! Y mira rápido la lista de ideas mejor ¿Tenemos una lista de ideas? Pues no, pero para este sketch imprimí una ¡Brother, encontré una! Mira, 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 mira ¿Qué tal si nos burlamos del inglés de Yamantay? Roberto, tú no sabes inglés ¿No crees que sería muy hipócrita de tu parte? Y aparte, eso no nos daría para hacer un video de 10 minutos ¿Por qué tiene que durar 10 minutos el video? Para monetizar bien rico Eh, brother, no tenemos monetización aún Ah, con razón no hemos comido en tres semanas ¿Y si hago un story time? Desde el 2020, tu culo no ha dejado esa silla ¿Qué vas a tener para contar? No, 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 primero que nada, brother Eso es ser un ciudadano responsable Gracias a mí, no hay más contagios Y para tu información La semana pasada fui a la televisión Oye, ¿no crees que ya duró mucho este sketch? Está bien, está bien, está bien Voy a poner la intro Ok, antes de comenzar Quiero decir que hice una encuesta en mi página de Facebook Gaming Para ver qué video podía yo realizar de primero Y estaba entre un story time Y también un video relacionado sobre los rockstars Y como podrán ver El video que ganó fue el del story time Y es por eso que el día de hoy vamos a hacer Una videocrítica a Windy Geek No, si en efecto cuando se habla de Windy Geek Pues se está hablando de chiches Windy Geek es muy chichona Grita mucho Y es muy chichona Bueno, no sé cómo iniciar esta historia Ya que yo siento que es una de las historias más locas que me ha pasado Pero vamos a comenzar con el inicio Porque ni modo que vamos a comenzar con el final El 26 de mayo un amigo me mandó un audio Donde me explicaba que él iba a ser jurado en la televisión Y que necesitaban a otra persona Entonces él por sus santísimos huevos Le mandó mi número de teléfono al chavo de la producción Y justamente dos minutos después de que él me mandó el audio Me cayó un mensaje del chavo de la producción Este mensaje era un audio Donde el chavo me decía Hola, te habla X persona Parte de la producción del programa Sabadísimo Y nos gustaría saber si estás interesado en aparecer como jurado calificador En nuestro programa el sábado Le dije, Simón bro, estoy interesado Y me gustaría aparecer como jurado en ese programa En ese momento pensé Esto puede llegar a ser una buena oportunidad Sin embargo mi cerebro me dijo Jurado calificador Si lo único que has calificado en tu vida Es un video de YouTube naranja Pues sí, pero pensar es tu trabajo No de la lengua Yo que puta es magia Bueno, luego de ese ataque de pánico y ansiedad El chavo me manda un mensaje Donde me preguntaba Si yo tenía novia En ese momento me puse sad Porque recordé que aún no tengo novia Pero se me quitó Porque recordé el dinero que me ahorro por no tener Pero luego recordé que no tengo dinero Pero me puse feliz Porque recordé que no tengo el estrés De que una tóxica me esté celando Pero también quiero que me celen Cabe decir que me lo preguntó Porque el programa es de competencias en pareja Y si yo tenía novia Podía participar como concursante también Pero como soy alguien Que quiere guardarse hasta el matrimonio Por eso aún no tengo novia Pero si hay una candidata que está interesada Puede llamar al número que está en pantalla Por favor wey Por favor, soy un buen tipo No quiero morir solo Bueno, para no hacerla de larga Larga la que tengo aquí abajo El chavo de la producción me dijo Que el viernes 28 Y vamos a tener un ensayo Y el horario del ensayo Era a las 2 pm Bueno, transcurrieron los días Y pues, bueno Editor, ¿me puedes poner un efecto De que pasaron los días? O un video o algo así Este mano solo no tiene partner Y ya quiere tener editor Jajaja, que pendejo Y llegó el viernes El viernes 28 El día del ensayo Me fui a poner la ropa más fachera Que tenía en mi closet Porque la primera impresión Es lo importante A la una y media Vine aquí a mi setup Encendí mi PC Master Race Y esperé a que me enviaran El link de la reunión Ya que la reunión Se iba a concretar En Google Meet Y pues llegaron Las 12 de la tarde Yo estaba emocionado Pero adivinen qué No me mandaban el link Y pues, pasaron las horas Yo estaba un poquito aguevado Porque dije Eh, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal Así que le empecé a escribir Al chavo por WhatsApp Pero también hicimos lo mismo Por un grupo de Telegram Que habíamos formado Las personas que íbamos a participar Después Le empezamos a escribir Al chavo A ver qué es lo que pasaba Porque no nos pasaban el link Ya iban a ser las 4 Y no nos habían pasado el link Y adivinen qué Resulta que En el set donde se graba El programa Se había ido la luz Y mientras eso sucedía Allá en el set de grabación Yo estaba aquí en el setup Eh, a punto de perder la fe El chavo nos envía un mensaje Por Telegram Y nos dice Chavos El ensayo se atrasó Hasta las 4 y media Y antes de seguir con la parte del ensayo Quiero hacer un inciso Y que regresemos en el tiempo Roberto se levantó temprano en la mañana Emocionado porque al otro día Iba a aparecer en TV Así que hizo lo siguiente Subió al segundo nivel de su casa Y grabó el siguiente video ¿Qué tal chavos? Como verán andando todo es arreglado Pero esto es para darles un comunicado Y es que el día sábado Estaré apareciendo en TV Nacional Eh, sí, en efecto Voy a estar apareciendo en TV Nacional Voy a estar apareciendo en un programa Llamado Sabadísimo Y ahora ustedes dirán Roberto, ¿pero cómo vas a aparecer en TV Nacional, brother? O sea, ¿a qué hiciste? ¿A quién se la mamaste? Bueno, y llegó la hora del ensayo Pero no me voy a extender mucho aquí Porque la verdad es que no entendí ni madres Más que todo Hagan de cuenta Porque en ese set Hay muchos lugares Entonces los presentadores Están rotando de un lugar a otro Y pues a nosotros nos dejaron En un lugar estático Viendo a una pantalla Entonces no pudimos ver Todo lo que estaba pasando En el entorno Ahí en el set Porque nos dejaron viendo Para esa pantalla negra Y pues Hagan de cuenta que O sea, el presentador De vez en cuando aparecía aquí Después iba para el otro lado Y así, o sea No entendíamos nada Y además que estaban practicando Sin micrófono Entonces no se escuchaba nada tampoco Bueno, pues Para no hacerla de larga Vamos a ir al sábado Directamente El sábado 29 de mayo El día tan esperado por mí Porque yo Roberto Cordón Iba a debutar En la televisión guatemalteca Ese día me tomé unas fotos Bien facheras Que por cierto La subí en Instagram Así que vayan a seguirme En Instagram Porque tengo Instagram Nos teníamos que conectar A las seis y media En el Google Meet Llegó la hora Y yo tenía los huevos En la garganta Porque dije Voy a aparecer en la televisión Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Señor Tengo miedo Yo estaba nervioso Mi amigo Se le estaba jalando En directo Un señor Estaba haciendo Un perreo Bien intenso Hasta que llegó El momento De mi aparición Un perreo Y si los segundos Que duró ese beat Son los segundos Que aparecía en televisión Sin hablar Solo saludar Pero si pensaban Que hasta aquí Llegaba la historia No, no, no La historia sigue El día 5 de junio Volví a aparecer En el programa Y pues desde mi punto De vista Ese fue el mejor día De los dos En los que aparecí En el programa Y eso fue porque Aparecí más tiempo En pantalla Obviamente En el fondo Tenemos a nuestros Enlazados Que están en primera fila Buenas noches ¿Cómo están? ¿Qué dicen los enlazados? Pero también fue un mejor día Porque ese día En el programa Me gané unos premios Vuela tombolá Vuela tombolá Vuela tombolá Salió Ahí vas Y nuestro segundo ganador Es Hola gamer Jugamos No 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 Roberto 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 No 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 Fue una experiencia Buena O mala Bueno Desde mi punto de vista Fue una experiencia interesante Si es cierto Casi no aparecí Y me hubiera gustado Aparecer más tiempo En pantalla Obviamente Pero para alguien Que le gusta Todo el tema De lo audiovisual Y el tema De las producciones Pues fue una experiencia Interesante Porque pude Aprender un poco más Del área Pues espero Que con el tiempo Se me puedan abrir Más puertas Más oportunidades Y pues uno nunca sabe Lo que le va a salir Ahora Un mensaje Que tengo para ustedes Es decirles Que aprovechen Cada oportunidad Que tengan Ya que uno Nunca sabe Lo que puede venir A raíz de eso Bueno 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 Espero que les hubiera gustado El video Lastimosamente Mi celular No grabó Esta parte Así que esta Será la despedida Pero si te gustó El video Te recomiendo Que dejes tu like Comparte con tus amigos Para que lleguemos A más personas Deja tu comentario Con las ideas Que deseas ver En el canal Y con las opiniones También para que te salude En el próximo video Como a las siguientes personas Un saludo Para Shoto Dubs Los atacos Dominaremos al mundo XD No entiendo Por qué quieres ver Un mundo Con olor a ovo Pero bueno Un saludo Para mi querido Primo Kevin Cordón Gracias por comentar Brother Un saludo Para Aaron Castillo Que dice Muy bueno La neta Gracias por apoyar El video anterior Brother Si estas tan aburrido Y no sabes Que hacer con tu vida Puedes seguirme En mi pagina De Facebook Gaming Ya que hago directo De martes a jueves Pero ya que estamos aquí Puedes seguirme En mi Instagram Donde subo fotos Demasiado sensuales Más que en OnlyFans Rico También tengo un mensaje Importante Y es que estaré Haciendo un canal De noticias Donde estaré Hablando de noticias Destacadas De Guatemala Pero al mismo tiempo Hablaré de temas Relevantes De algún otro país Y también De temas relevantes Dentro de la plataforma De YouTube Este va a ser Un proyecto Un poco más serio Ya que mi plan Es ir formando Un noticiero Tal cual Pero que al mismo tiempo Tenga un humor Un poco más picoso Así que si quieres Ir a apoyar al canal Te dejo el link En los comentarios Ya que la otra semana Estaremos subiendo El primer video Bueno Esto ha sido todo por hoy Yo soy Gmonster Y esto ha sido todo Por mi parte Bye bye Chau Chau